Hola, amigos yaujas. En este vídeo quiero comentarles de la posibilidad de un cameo de Rafael Adolinio el depredador Golden Angel en la próxima película de la franquicia de los depredadores llamada Prey. En los últimos días ha surgido imágenes e información que indica la posibilidad del cameo de estos personajes en la película. El primer dato que nos lleva a esta posibilidad es la época, basada en, el 1700, época donde se origina la historia del Golden Angel y Rafael Adolinio donde se enfrentan y Rafael es traicionado por su tripulación. Me gustaría que en la película Rafael fuera testigo de lo ocurrido con el depredador salvaje y los colonizadores, a Rafael dando a conocer su estatus de poder, convirtiéndose en un objetivo, dando la posibilidad de una película sobre él. Esto sería perfecto, para la escena post crédito. Otro dato que nos lleva a pensar es la imagen donde muestran una pistola parecida a la de Adolinio en una escena del tráiler de la película. Lo más probable sea una pistola de un colonizador que no tiene nada que ver con Adolinio pero la simple presencia de esa pistola lleva al público a especular sobre la idea. También la acción de Nika de anunciar una nueva figura de, Depredador Golden Angel también conocido como Greyback, esta figura estaría disponible para otoño de este año. Creo que Nika está aprovechando el high de la película para vender figura quiero pensar que ellos sabe información que nosotros no tenemos. Sea como sea espero que esta película sea todo un éxito, evitando la caída de la franquicia de los depredadores. Me gustaría que dejaras en los comentarios si ves la posibilidad de estos cameo, o si simplemente son deseos reprimidos que tengo en mi interior. Gracias por ver el vídeo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.